El olor a muerte se percibe en colonias populares asentadas en las partes altas de Acapulco. A una semana del inicio de las intensas lluvias y tras el registro de múltiples deslaves de tierra y rocas, elementos del ejército mexicano y rescatistas buscan entre los escombros a posibles víctimas. En la colonia Ampliación La Libertad, el deslave de rocas arrasó con decenas de viviendas edificadas en la calle Niño Artillero, en las faldas del Cerro Los Lirios. Ahí, al menos 200 casas han sido desalojadas ante el riesgo de un colapso mayor. Al hacer el recorrido, en la parte alta hay un fuerte olor a muerto. Entonces, está un poco complicado, la verdad. No imaginamos que el huracán hubiera afectado demasiado a toda esta gente. En ese punto, al menos dos personas perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente de agua y lodo. Sí, hay dos personas, se llaman de Manuela, que vi acá abajo. Y un señor, este, era como tipo de trabajo, una obra que quedó de su cuerpo enterrado en esta parte. Ahí quedó, sí. Una parte, porque la otra parte apenas la encontraron ayer. Sus pies y que era un brazo también que quedó acá abajo enterrado. Miguel Méndez, uno de los afectados, recordó cómo ocurrió el deslave que acabó con la vida de su hermano. Tu casa completita, yo vi cómo se la llevó toda, como si agarrara un papel y lo hicieras así. ¿Lo encontraron? Sí, pero he hecho pegado. Inventablemente. En otro de los puntos afectados, en la quinta etapa del Infonavit Alta Progreso, rescatistas voluntarios buscan indicios de personas que pudieron quedar sepultadas en el deslave de un muro de contención. Binomios caninos, para poder también establecer y descartar, o también si establecemos de que hay alguien aquí adentro, vamos a trabajar hasta que los podamos sacar si están. Según vecinos, en el área afectada podría haber quedado una mujer y su hija, quienes se dedicaban a recolectar material para reciclar. Hasta el momento, las autoridades de protección civil no han autorizado la remoción de escombros, toda vez que se debe realizar un dictamen para valorar si los edificios construidos en la zona pueden volver a ser habitados. Con uno, Celeste Hernández.